¡Hola! Hola, gracias por estar aquí. Eh... Ahí va. Ya sé que el setup está diferente, pero estoy en mi cuarto, estoy arreglándome, porque voy a salir. ¡Hoy chau chau! ¡Chau chau! Después, vamos a hablar de los cambios, de cómo nos rehusamos a cambiar, cómo nos causa tanto issue cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Por ejemplo, aquí tengo, hice como mi guía, últimamente que he estado haciendo como este tipo de cápsulas, hago una guía de los temas que quiero tocar. No siempre las sigo, pues porque va saliendo y va fluyendo. Cuando hago estas cápsulas, las hago por diferentes motivos. A veces porque quiero desahogarme o son cosas que me han pasado a mí. A veces porque me inspiro en las historias de la gente o en las experiencias de terceras personas, que a veces me piden consejos y todo. Entonces, como que hago una capsulita de estas. Y en situaciones como la de hoy, es porque me pasa. O sea, realmente he estado como tratando de fluir con los cambios y de abrazarlos y tratar de como que no me afecte tanto. O hacer cambios. Sí, pues para que todo esté más ameno, para que me entienda. Siendo yo una persona como muy controladora, la neta cuando alguien, cuando alguien, hola. Cuando algo se sale de mi control o que no está como yo quiero, sí me causa un issue muy, muy, muy denso. De, de que chingado ya no está en mi control, ¿sabes? De que ya me movió todo. Cuando realmente pues no tiene que ser tan así. Hoy es martes. Sí, si este video lo están viendo el miércoles, hoy es martes. Yo normalmente o me acostumbre a grabar lunes, editar los martes y subir el mismo video el martes para que lo, para programarlo y que ustedes lo puedan ver el miércoles. Entonces, gracias a Dios, como ustedes ya saben, muchos de ustedes ya saben, yo maquillo clientas. Entonces, gracias a Dios me salió trabajo lunes y martes. Hoy es martes, ahorita me voy a trabajar. Este, entonces, me partían mis días y mis horarios de grabar. Aparte, hoy está nublado, como que no hay mucha luz. Entonces, estaba como que chingado, ¿cuándo voy a grabar? ¿Me voy a tener que desvelar un chorro? ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que ir a otro lugar de que a subir el video más rápido? Porque mi internet, la neta, está súper peorro. Entonces, era como chingado, o sea, ¿qué va a pasar? Hasta que fue un basta de que necesitas fluir con esto y ver qué es lo que puede ser, lo que esté a tu alcance, ¿no? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Y de ahí salió la idea de este video. Lo que quiero mencionarles, o quiero como que aprendan, es que siempre pasan cosas diferentes y no podemos controlar todo. Por ende, tenemos que fluir con lo que está pasando y con lo que tenemos a la mano. No siempre va a ser como tú quieres. Entonces, por ejemplo, tuve trabajo que está con madre, pero a la vez no pude hacer ni otra parte de mi trabajo, que es esto, tal cual yo quería. Entonces, hay que fluir. Por ejemplo, la semana pasada se me descompuso el carro, no tenía el dinero, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Vendí mi celular viejito y con eso pagué mi carro. Entonces, fue que, bueno, yo tenía otros planes para ese dinero, pero ni modo. O sea, tengo que tener un carro para poderme mover con clientas, uy, con clientas o ir a comprar, no sé, pestañas o lo que me falte para trabajar, ¿no? Si solo estoy haciendo de manos con una mano es porque en la otra traigo el celular para grabar, porque no estoy ni ser normal. Estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Y sí, todo ese mugrero es porque me estoy arreglando. Lo voy a cubrir. El punto es ir haciendo pequeños cambios a la vez. No estoy diciendo que yo sea Buda o que sea Dalai Lama. La verdad, me ha costado mucho. Me ha costado, pues, salirte de esa zona de confort, porque a pesar de no estar en una zona de confort con madre de tengo mi sueldo cuando yo quiera y estoy trabajando en la oficina y si quiero me hago güey. Y si no, no. No estoy diciendo que sea fácil. No se me enojen los godines. No estoy diciendo que sea fácil. Solo que entras en esa zona de confort. A pesar de estar como por clientas y que tengo que hacer esto y que todavía no gano dinero en los videos y ese tipo de cosas que me sacan de mi zona de confort. Ya tenía una zona de confort ahí, que era como voy a grabar lunes, edito martes porque tengo un chorro de tiempo, subo el video el miércoles y me lo tomo de descanso porque el fin de semana trabajo. Cosas así. Ya tenía mis zonas a gustillos. Y cuando me sacan de eso es como que... ¿Se explicó? Entonces, esos pequeños cambios de ir como abrazando las adversidades por más pendejas que sean, me han hecho como, no sé, agarrar otro chip y ver las cosas de diferente manera. O sea, me he visto en situaciones en donde yo, al menos que según yo me conozco, sería de una forma diferente. No ha pasado. Y me hace decir de que... Güey, neta. O sea, neta ya maduraste, neta ya... Ya se acabó esa Liz. Ya eres una persona diferente. Entonces, a lo que voy es de que los cambios pequeños y constantes y esos pequeños pasitos van a ser un paso grande eventualmente. Ya van varias cápsulas que hago sobre esto, sobre ansiedad y cambios y todo esto. Desde el año pasado empecé con estos cambios. Empecé a ir a meditar. Fui con psicólogo. Empecé con ejercicios de que de respiración y de que, no sé, vete a tu happy place y cositas así que fueron como eventuales y que no ha sido fácil. Pero han sido pequeños cambios y pasos constantes que el día de hoy creo que lo mucho poco que he madurado y lo mucho poco que he cambiado se está viendo como ya reflejado en cómo veo las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando se me descompuso el carro, sí me entré en pánico de que chingado, no tengo dinero, porque no sé cuánto va a ser, estoy asustada. Pero después fue un... Pues ya, o sea, ¿qué puedes hacer? Cuando son cosas que no están a tu alcance, no puedes hacer nada. Por ejemplo, si vas manejando y ves un bache, claro que lo puedes esquivar. Pero si es algo mecánico que de repente se descompuso, que no lo puedes arreglar tú, ¿qué vas a hacer? Hay que hacer ese tipo de cambios y como cambiar ese chip para que la meta de la vida sea más relax. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que yo sea Buda ni Dalai Lama ni que sea la persona más relax del mundo, pero son cosas que estoy intentando cambiar y que creo yo que sí estoy cambiando poco a poco y me ayudan a como ver las cosas de diferente manera, a que fluya de diferente manera. Te rodeas de diferentes energías, de diferentes vibras y cosas buenas pasan, oigan, la verdad. Tenía una frase bien matona para cerrar, se las voy a leer. De esto se trata la vida, de evolucionar, de cambiar, de moverte. Y hay veces que no podemos hacer más que abrazar esos cambios y fluir con ellos. Con esto concluyo mi video de hoy, de un chisme is life. Realmente quería hacer algo rápido porque una, no tengo mucho tiempo, dos, tengo que ir a trabajar y tres, pues, es lo que hay. Hoy toco una de esas cápsulas, no las hago muy seguidas, pero cuando las hago creo que hay gente que se identifica y que les gusta y como que sí, está padre a veces como volver un poquito a la realidad, que no todo es maquillaje y no todo es perfección y no todo es ediciones en la cámara, sino hay veces que dices de que, híjole, esta morra tiene los mismos pedos que yo, entonces está chido como tú y yo somos amigos y a veces pasamos por lo mismo. Entonces espero que les guste este video, espero que esta capsulita haya sido desahogrado como las pasadas y que traten de hacer esos cambios pequeños o grandes para hacer una mejor versión de ti mismo. No que seas una persona diferente, pero una mejor versión de ti mismo, más relax, más de que ves las cosas buenas en el mundo de que, uy, el cielo hoy es el este y los pajarillos cantan y la luna se levanta y no sé qué tanto. Eso fue todo por el video de hoy, ya me voy a arreglar, ya me voy a trabajar y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Oigan, pues yo voy de camino a ver el juego de rayados, esta es la playera de los cuervos de mi hermana, no es de rayados, pero se me había olvidado, me pidieron que les mandara un saludo en este video para Mayra Torres y toda la familia Goto Torres, que les mandara un saludito al final del video, fans número uno, nada, no es cierto. Pero bueno, este video es dedicado para Mayra y su familia. Chao.